Bienvenidos, mi gente de YouTube, a un nuevo video de Sea of Dives. El día de hoy les traigo 7 estereotipos de títulos dentro del juego. Que para quien no sepa que es un estereotipo, puedo explicarlo diciendo que, en Sea of Dives, sería la idea que nos hacemos de qué tan experimentado es alguien en el juego solo comer su título. Esto podría incluir habilidad para navegar, experiencia en PvP, PvE, etc. Por supuesto, los estereotipos no siempre van a reflejar la imagen real de lo que están intentando representar. Así que tómenselo con calma y con humor, ya que eso es lo que es. Título número 1. Marinerillo de oro y similares. Básicamente, cualquier título de baja reputación relacionado con alguna compañía comerciante. Estos jugadores son usualmente muy poco experimentados y llevan tan solo unas horas o hasta apenas minutos en el juego. Lógicamente, no tienen demasiada experiencia en ninguno de los campos. Y todo lo que saben, lo saben gracias a un amigo que les hizo conocer Sea of Dives, o gracias a las guías para aprender a jugar de un tal Scred. Suscribite. Número 2. Cazador de Kraken Maestro. Es un título que suelen usar los jugadores que tienen una pequeña asociación con el Kraken. Todos pasamos por la etapa de comparar todos los cosméticos relacionados con esta bestia, esperando encontrarla algún día. Generalmente, estos jugadores tienen poca experiencia en PvP y PvE, pero son bastante buenos controlando a la nave debido a la cantidad de tiempo que pasan buscando al Kraken. Que si querés encontrarlo más fácilmente, acá arriba te está saliendo de casualidad una guía de ese tal Scred para que lo puedas hacerlo. Así que, de nada, suscríbete. Número 3. Títulos que sean exclusivos de eventos, como por ejemplo Campeón de las Almas o Amigo del Mar. Los jugadores que portan estos títulos lo hacen con mucho orgullo, ya que en la mayoría de casos estos ya no se podrán volver a conseguir. Suelen tener bastante experiencia en PvE, llegando incluso a conocer cómo funciona cada enemigo y criatura del juego. También son muy buenos navegando, pero carecen casi por completo de habilidad en el PvP. Número 4. Títulos de emisario, como por ejemplo Capitán de Reservas Selladas o Noble de Calaveras Rotas. Estos títulos se otorgan al final de cada libro mayor de emisario, junto con otros cosméticos, y serán mejores o peores dependiendo del valor de emisario que hayas alcanzado en dicho libro. Quienes usan estos títulos lo hacen, o porque son muy fanáticos de alguna compañía en específico, o porque no saben ni cómo los consiguieron y no tienen mejores títulos para usar. Por lo general estos jugadores tienen una habilidad balanceada en lo que sería PvE y navegación, ya que suelen destacar por su habilidad en el PvP por tener que defender sus tesoros de emisario, a menos que sean carreados. En ese caso no van a tener siquiera mucha experiencia en PvP. Número 5. Guardián, campeón o barguandista de la fortuna de Atenea. Estos jugadores suelen ser muy fanáticos de mar de chorros, tanto de su lore, arte conceptual, jugabilidad, personajes, banda sonora, etc. Por lo general son muy experimentados y tienen muchas horas en el juego. Obviamente que cuanto mayor sea el rango del título, mayor será su habilidad tanto en PvE, PvP y navegando. Esto debido a la gran cantidad de horas que requiere farmear la fortuna de Atenea. Número 6. Desterrador de la Llama y Desterrador de la Llama Espectral. El primer título se consigue por derrotar 25 señores de ceniza, y el segundo por vencer a la flota de Flanger 10 veces mientras estaba disponible como evento, lo que en este caso sugiere que se trata de un jugador con mucha experiencia en PvE y navegación, pero quizás no tanta en el PvP. Número 7. El cronista de una leyenda. Este título se otorga a jugadores que hayan completado todos los elogios de las leyendas del mar para Umbra. Este tipo de jugadores suelen tener mucho interés en el lore del juego, sus personajes y básicamente lo que ya mencioné dos puestos atrás. Tienen mucha habilidad para navegar cualquier tipo de barco, pero no son mucho mejores que la media de jugadores en PvE y PvP, lo que puede traerles dificultades mientras vayan a jugar. Yo creo que me incluyo en este tipo de jugadores. Y por último, el extra sorpresa de este video. Estoy seguro de que todos alguna vez nos cruzamos con un pirata que se veía algo así. Este tipo de jugadores tienen el concepto perfecto de piratería, robar y saquearle a todo lo que se mueva y hacerlo únicamente por los loles del momento. Estos especímenes suelen tener una experiencia alta tanto en PvP como en navegación, y una habilidad media en el PvE. Por lo general se dedican únicamente a hacer cosas que los hagan reír dentro del juego, y si es con sus amigos, todavía mejor. Eso sí, con la cantidad de cosas épicas que hay para ponerle a tu barco y a tu personaje, no entiendo por qué usar ese tipo de skins. Y bueno gente, esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado. No olviden suscribirse y dejar un like, que con eso me ayudan mucho más de lo que ustedes creen. Si les ha gustado el video y si tienen más sugerencias para estereotipos de títulos, o hasta de skins de personajes, piratas o barcos, pueden también dejarlo en los comentarios que, para una posible segunda parte, estaría bastante piola. Así que tienen mis demás redes sociales en la descripción, pueden seguirme, pasarse por mi Twitch. Y ahora sí, sin nada más que decir, cuídense y nos vemos en los mares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!